Estoy cansado de escuchar mentiras sobre esto. Prensa argentina, el diario La Nación, una multitudinaria e inédita protesta en las calles sorprende al régimen cubano. Mirá la foto. Como que esa gente me suena mucho. ¿Dónde la vi antes? ¡Es la calle de Chile! ¡Es la calle de Chile! ¡Es la calle de Chile! O sea, ¿ponen fotos de marchas a favor del gobierno para mostrar masivas movilizaciones en contra del gobierno? Igual esas movilizaciones sí existieron. ¿Sabés dónde estuvo el epicentro? En San Antonio de los Baños. ¿Y sabés qué pasó ahí? El propio presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, fue personalmente a las calles de San Antonio de los Baños para hablar con la población. Decime un país en donde el propio presidente personalmente vaya a dar la cara frente al pueblo que se manifestaba. Uno, ¿eh? ¿Te imaginás a Iván Duque haciendo lo mismo frente a las protestas en Colombia a Sebastián Piñera? Yo no. Ahora bien, veamos por qué existe esta campaña internacional contra Cuba. En los últimos días, con el ingreso de la variante Delta en el país, los casos de COVID-19 aumentaron. El epicentro de esta suba de contagios está en la provincia de Matanzas. Y por esta razón están pidiendo una intervención humanitaria a la isla. Yo no sé si son ignorantes o si son inconscientes. ¿Sabés lo que es una intervención humanitaria? Intervención humanitaria es lo que hizo la OTAN en lo que hoy en día es Serbia. Para supuestamente pacificar la zona. Solamente con bombardeos dejó el saldo de 2.500 muertos y 10.000 heridos. ¿En serio les importa la salud de los cubanos si piden esto? ¿Que un rasgo característico de las intervenciones humanitarias es el uso de las fuerzas armadas? Estados Unidos, por ejemplo, tuvo 600.000 muertos en la pandemia. Brasil tuvo más de 500.000. Y nadie pidió una intervención humanitaria a esos países. Cuba ha sufrido al día de hoy 1.400 muertes por la pandemia. Y está bien, ninguna muerte es menos. ¿Pero realmente tiene sentido pedir una intervención humanitaria para un país que hasta el día de hoy ha controlado la pandemia? Si realmente les importara la salud de los cubanos pedirían el fin del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Que en el año 2021 le prohibió a la empresa IMT, Media, La G y Acutronic la venta de ventiladores pulmonares a Cuba. Escuchaste bien, la venta de ventiladores pulmonares a Cuba. ¿Querés ser solidario con Cuba? Tenés que estar en contra del bloqueo. De izquierda, de derecha, no importa. El bloqueo es un acto genocida. Y eso el pueblo cubano lo sabe muy bien.